¡Suscríbete al canal! 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 Y tú te sueñas. Y la primera, no la crea, voy a romper. Y la siguiente, en la puerta. Y me sigue el maquineo, levanto la rodilla. Ella es una pagatita gálgola, que no sabe que antes que me descanse, que la tengo que comer. Porque soy una gálgola, me mantengo en la oscura, seguro porque voy en el cuarto nivel. Me encanta salir de noche. ¿Cuántos están orgullosos de ser de Andofagasta? Y yo soy de la noche, aunque me rodezca. Y porque juventud, porque yo soy una gálgola. No te salí, no pa' deshacer. No quieres que tú diga, soy una gálgola. La mujer se deja de envolver. Gálgola. Tengo que ser ronbo. Tengo que ser ronbo. Yo soy una gálgola. Baby. Tu cintura no me la da, cintura. 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 Todos los días tú tienes que decirle a esa persona que la quieres, que la ama y que vas a vivir al lado de ella toda su vida. Como yo puedo vivir al lado tuyo toda tu vida. ¡Ay, ay, ay! Oye, mi amor. Oiga, nosotros en Puerto Rico celebramos el Día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad. Aquí también lo celebran, ¿sí? Sí, lo celebran, el Día del Amor y la Amistad. Bueno, este es el regalo de la alcaldesa para todos ustedes, con mucho cariño, para toda la gente linda de Antofagasta. ¡Un aplauso para la alcaldesa! Dígame, esta canción yo sé que es una de las favoritas de todo Chile. Escúchala. Hola, bebé. ¿Cómo dice por acá? No sale. ¡Qué lindo, Chile! Hola, bebé. Dime. Que se escuche ese coro, que se escuche. No se puede interponer en tu sello. ¡Oh! ¡Ay, agua! No se puede interponer en tu sello. ¡Sí, ven! Y hoy no se puede interponer en tu sello. 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 Y es que tú vas y no me quieres contigo, tu padre deja libertad contigo, los dos nos perdemos sin ningún, dile a tu pai que no me ponga perro, que tú eres mi latente tercero, dile a tu pai que me amole sincero, que no diga que soy bandolero, dile a tu pai que no me ponga perro, que tú eres mi latente tercero, dile a tu pai que me amole sincero, no se puede gritero, que no diga que soy bandolero, no se puede gritero, lo dice yo, no se puede gritero, lo dice yo. Oye, man, yo soy así, tranquila, ya échame suerte, también se va a hacer lo que sea con nadie, baby. Contarte en mi brazo, tenerte, contarte, hacer lo que quiero hacerte. Por el día, me vas a pensar, no sé, tu pa' y me manda, ¿qué me pasaría? Pero no importa, tú sabes que por ti me voy a doy, yo te voy de canal, amé. Hey, mama, yo soy quien desea de noche tu cara. Por ser lo que sea, su a tu pa' y pichea. Por lo que sea, su a tu mamá. Porque al verte me prohibieron, prohibieron. Nos tratamos de escapar y nos vieron. Y tu papá y tu mamá, nos prohibieron. Nos tratamos de escapar y nos vieron. Y es que tu madre no me quiere contigo, tu padre te prohíbe estar conmigo. Los dos bujitivos, nos peleemos sin ningún testigo. Y es que tu madre no me quiere contigo, tu padre te prohíbe estar conmigo. Los dos bujitivos, nos perdemos sin ningún testigo. Oye, saludo a la gente que está aquí, en especial a los que están allá atrás. Dime lo que están atrás. Wow, ¿qué está esto? Saludo a la gente de Santiago que están viéndonos allá. A la gente de Iquique también. Iquique, están por ahí los de Iquique. Quiero me dar un saludo también muy especial a la gente linda del fan club de Jowell y Randy, que están por ahí el fan club. La gente que nos sigue todos los días a través de jowellyrandy.com, la página oficial. Dímelo, Poli. Oye, y también le quiero mandar un saludo a la gente linda de Colombia, que están viviendo en Chile también, que hay por ahí un par de colombianos. Bienvenidos a Chile, Colombia. Los queremos mucho. Todos los latinos somos hermanos. Que viva Colombia también. Así que un abrazo para ustedes. Esta canción que vamos a cantar a continuación es para todas esas chicas que son menores de 18 años. Menores de 18. Esto se llama Hey Shorty. Los que se la sepan, que nos acompañen. Dice así. Hey. Hey, es una shorty. De las aves, de las aves. Eres una shorty. Y con su movimiento impresionó. Siendo una shorty. Intentame mucho. Cuida. Por acá, por acá. One, two. Hey shorty. No se oye. Hey shorty. Hey shorty. Dime la verdad, cuál es tuya. Hey shorty. No me haga mal. Flow. Ella no se den pie. No se den toque en su flow. No quiere que la compare que no me. Quiere que no me caiga. Y en envío. Su rápida acción. No quiere que no... Amigo, chile. Ella no se den. What? What? Se enfoque. Su flow. No quiere que la compare que no me. Dime que no me caiga. Y en envío. Su rápida acción. Ella es una shorty Su maquillaje la displaza su body Vienta Ella no usa esa evajil Deberan a su flow Y su body Vienta Ella no usa fina con su traje Y con su tacón Y ve la película de conquistar un cagón Y yo sé que si ven el preguayas la son sacos Ella es una shorty Y es que tengan mucho cuidado Con esa liga Y que eso puede ser un favor Ella dice que es grande ella Pero es una niña Ella es una shorty Pa' de corte edad Hay que tener mucho cuidado Con esa liga Y que eso puede ser un favor Si te tiras Ella dice que es grande ella Pero es una niña Ella es una shorty Pa' de corte edad No puede enamorarme de usted Porque no me conviene Aunque bien criado Tu pudiestas Pero no me conviene No puede enamorarme de usted Porque no me conviene Aunque bien criado Tu pudiestas Me nacieron Hey shorty Dime la verdad Tu a la escuela Hey shorty No me hagas mal llamar Hey shorty Dime la verdad Tu a la escuela Hey shorty Que viva Andofagasta Esta canción se la vamos a dedicar A todos los que creen en el amor Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Esta canción es para los que creen en el amor Arriba 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 Dice Dice así Si llegaste a mí de repente Y no te borraces de mi mente No te importa lo que digo la gente Que yo era un delincuente Te quedaste conmigo La rosa más hermosa rodeaba tu castillo Eres la princesa del corazón mío Cuando tengo frío Solo en ti me acogí Mi corazón solo piensa en ti Dime la verdad Solo llora por ti Ay András Solo sufre por ti Mi corazón solo piensa en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Solo por ti El mar lo navegaría El mundo lo recorrería por ti Solo para ti Para algunas canciones escribiría Tú no sabes lo que haría por ti Siento que llegué A este mundo con la intención de quererte Por eso yo estoy pa' complacerte Darte mi cariño Te hablo bonito y el ojo te guiño Siento que te conozco desde niño Tú eres una princesa Tentos por el cielo Si me besas Y si vivir conmigo te interesa Yo a ti te prometo Que sin faltarte el respeto Yo a ti te tendría que alimento Arriba 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 Mi corazón solo Solo pienso en ti Las manos arriba Arriba Solo llora por ti Arriba Arriba Antofagasta Solo sufre por ti Mi corazón solo pienso en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Todos los que creen en el amor Las manos arriba Las manos arriba Los que creen en el amor Feliz día del amor y de la amistad Este es el regalo de Antofagasta Este es el regalo de Antofagasta Para su pueblo Este no da la oportunidad de cantar una más Sí que sí Ok, ok Espera Vamos a hacer una cosa especial Vamos a hacer una cosa especial Ya que estamos en la televisión nacional Vamos Espérate, espérate Oye esto, oye esto Mi amor Escucha esto ¿Cómo es? Mi chico rico Mi chico rico Oye eso no lo sé Esa me la tienen que enseñar Yo me quedé Mi gente Les queremos hacer un regalo especial Porque hoy estamos en el día del amor y la amistad Y vamos a hacer una concesión especial Que no hemos hecho en ninguna otra parte del mundo Ustedes saben que nuestra gira ha abarcado más de 60 países Y en ningún lugar en el mundo hemos cantado esta canción Que vamos a cantar ahora Porque es una canción nueva Así que Oigan bien Por primera vez la vamos a estar haciendo en un escenario en el mundo Aquí ante ustedes No la hemos ensayado Esperamos que nos quede bien Estoy un poco nervioso Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé Pero Señoras y señores Tenemos un regalo De nuestra nueva producción discográfica Que va a salir en abril Vamos a estrenar una canción de amor Esta noche aquí en estos momentos Y vamos a estrenar el video Para que lo vean primero que nadie en el mundo Esta canción se llama Sobredosis y amor Dedícásela Tú eres la única que escucha Y la única que ha llorado también Esto es nuevo Ciego estoy por ti, mujer Tiempos que no regresan Esto es nuevo En esta misma habitación Dime Y nos fuimos Tú sobredosis de amor Tú eres mi amor Yo quiero ver esas manos arriba, Chile Las manos arriba, 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 arriba Estás cargando Tú sobredosis de amor Tú eres mi amor No quiero quedarme en este mundo solitario Contigo yo me siento tan bien Yo sé que en este mundo no hay quien No hay quien pueda motivarme más No existe una mujer a quien yo quiera más Qué feliz me siento Cuando yo estoy contigo Me miras a los ojos y tú notas que feliz me siento Puesto nuestro entre A y con Dios delante Esto nunca va a terminar Un día sin ti Me vuelvo loco de amor No puedo descuidarte Esto es un estreno Solo me suena amarte Dulce Un día sin ti Me vuelvo loco de amor No puedo descuidarte Dejarte, soltarte, olvidarte Y nadie más podrá amarte Sobredosis de amor Tú eres mi amor Muchas gracias Chile Los que creen en el amor Los que creen en el amor Arriba, 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 arriba Tú sobredosis de amor Tú eres mi amor No quiero quedarme en este mundo solitario Yo soy inconsciente que no puedo descuidarte Mi única responsabilidad es amarte Todo el cariño que yo tengo darte Hoy te prometo por siempre cuidarte Tú eres una estrella bella De mi jardín La más preciosa flor Y estás llena de amor Yo vivo enamorado de ella Quisiera estar contigo y darte calor Sentir ese olor Ese olor Que sale de tu piel Y estás mirarte y tu sonrisa me ve enloquecer Es que te amo tanto No puedes evitarlo No puedo negarlo Un día sin ti Me vuelvo loco de amor Qué lindo Quiero descuidarte Dejarte, soltarte, olvidarte Ni nadie más Para amarte Sobredosis de amor Tú eres mi amor Esto es nuevo, nuevo Esto salió hoy mismo No se pasa mejor Que tú y yo solitos en mi cama Descargando tú Sobredosis de amor Tú eres mi amor Oh, oh, oh No puedo negarme Que en nuestro lindo solitario Muchas gracias, Chile Soy de nuevo Esa canción es para que todos los pololos Se la dediquen a las pololas Y las pololas se las dediquen a los pololos Ven qué bonito Estoy aprendiendo chileno ¿Cachai o no cachai? Mira Hipololos, hipololos, hipololos Hipololos Ay, Randy Tú siempre con tus ocurrencias Espérate, espérate Una pregunta Yo quiero preguntar aquí en Chile ¿Dónde están las sensaciones del bloque? Eso fue buenísimo ¿Cómo fue? Yo, Ben y Randy Debe, eh Ella es la sensación del bloque Sí Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Una morena, latina, latina Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Y que se escuche Santiago Yo me voy a tomar el atrevimiento De llamar De llamar a usted Y de decir De decirle a usted Y que sería extraordinario Caminar contigo No importa los comentarios Dile Déjame Y que sería extraordinario Caminar contigo No importa los comentarios Y ella es la sensación del bloque Una morena, latina, latina Como ella camina Será, será su cuerpo Dile O su pelo Se ha barugado Se ha barugado Dile 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 Párrala, párrala, párrala Párrala, párrala Párrala ahí Párrala ahí Ella es la sensación No hay ninguna igual Me deja loco al verla pasar Ella es la envidia De varias chilenas más Que viven en la entopagasta Y la mira ¡Chile! ¡Pum! Ella mata con su pata ¡Pum! 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 Y no me canso de verla pasar Esta lina tan bella Quisiera amanecer Todo día a la oteca La vecina Quiere ser como ella La chamaquilla Quiere ser como ella La sensación ¡Gracias! ¡Uy! Muchas gracias Otra, 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 otra! Si la gente del festival nos permite, hacemos otra, espera, 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 hay que pedir permiso Te tengo una sugerencia, loco La colita, la colita, la colita, la colita, la colita, la colita Espera, espera, ¿ustedes están diciendo la cobija o la colita? ¡La colita! ¡La colita! ¡La colita! ¿La colita? ¿Qué? ¿O qué? ¡Que mueva la colita! ¡La colita! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, así como mueve la colita! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero, 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 para, 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 para ¡Así, así como mueve la colita! ¡Mujer para estar moviendo la colita! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! Porque yo no tengo tanta colita como tú Pues Oye, te tengo una sugerencia Para los próximos shows Vamos a contratar unos coristas Porque estoy cansado No, 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 Randy Yo te tengo una sugerencia a ti En vez de estar bailando Mejor quédate cantando Cántame una nueva ¡Súmbala, DJ! Mejor no quedamos cantando Mejor cantando Sube, sube Como dice La mujer más jodida Sencilla Pero corto Y sus ojos brillan Y lo juego a Two, three ¡Fuera! Me gusta tanto que ando Loco Pero I don't know why No sé por qué me tienes loco Me gusta tanto que ando Loco Pero I don't know why No sé por qué Oye, por la cama, por la cama, por la cama La conocí en la cama Jugando por Una bella morena Y su cuerpo de sirena Si la verás No te sacan su bella sonrisa No sé lo que tiene ella Yo, güey Tú me gustas tanto Y yo no sé por qué Me siento así Si has puesto con tus sonrisas Pero a tu pelo hay algo en fin No sé por qué me gustas tanto No sé por qué me gustas tanto No sé por qué me tienes loco No sé por qué me gustas tanto Hey y que te duciendo así vamos a navegar el mar no es y de a s&p es una morena es la que me tiene mal la conocí en la jugando con la una el Paco olé eh ok no sé lo que tiene ella yo creo que ella ande sola esa carita me emociona mira randy mira randy mira me estoy esperando lo que no vaya a hacerlo me sigo atirando deseando dime cuanto ella vino caminando donde mi como dice la mujer mas codiciada del cuarto y dile cua 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 me gustas a toqueando loco pero no sé por qué me tienes o me gustas a toqueando loco pero no sé por qué me tienes loco La conocí en la playa jugando con la arena Su cuerpo de sirena Si la que la hipnotiza con su bella sonrisa No sé lo que tiene ella que mi corazón ¡Arriba, arriba! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Arriba! ¡Sube, sube, sube, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Uy, uy, uy! ¿Quiénes son? ¡Jowell y Rando! ¡Muchas gracias, Chila, de corazón! ¡Gracias por recibirnos aquí esta noche! ¡Segura que seguro yo saldré! Ahora cada uno puede hacer lo que quiera hacer ¡Yo quiero ver! ¡Oye, oye! ¡Yo quiero ver a todo el papo allá atrás para las cámaras! ¡Todo el mundo brincando! ¡Arriba, arriba! ¡Gud, bye! ¡Duro! ¡Gud, bye! ¡Gud, bye! ¡Arriba, arriba! ¡Gud, bye! ¡Gud, bye! ¡Gud, bye! ¡Gud, bye! ¡Gud, bye! ¡Gud, bye! ¡Muchas ha abusado! ¡Gud, bye! ¡Tú me has maltratado! ¡Gud, bye! ¡No me olvidado! ¡Gud, bye! ¡Pero saliré, tía! ¡Ya no estoy con usted! ¡Vas a tener que entender! ¡O no te pase, pues! ¡No! ¡Tú vas a decir, ¡Gud! Voy a bailar, que olvido el método Si me siento muevo y vete, digo no Que no, que no Y voy a bailar, ya me vete tú Si me siento muevo y vete, digo no Que no, que no Y que sea piedra el señor La que te ha pegado el amor y el dolor Tu papá, yo Y yo te pienso que en la piel Yo que tú le digo Arriba, 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 arriba Yo sé que me perdiste, no te perdí Solo sé que estoy contento ahora sin ti No aguanto más y yo me voy a romper Y sin permiso y ya de ti No quiero saber Arriba, 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 arriba Goodbye, 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 goodbye Esta canción es dedicada, estamos en contra del maltrato a los menores y del maltrato a la mujer. Que empiece el party, no te malguen la vida y sigue, sigue, libre, libre, me dores tan solo, solo, yo prefiero estar solo, solo, esta noche es para gozar, que tú te crees que yo me voy a arrochar, hasta abajo y bien borracho suelto, tú no me ves la cara de confianza. ¡Acapeda! ¡Gud bye! 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 Así, usted le tiene que decir adiós al maltrato y adiós al abuso. Eso se acabó. So, cuidemos nuestros niños y cuidemos nuestra familia, que es lo más importante. So, de todo corazón, Joey Randy para ustedes. Gracias por todo. Muchas gracias, mi gente, de corazón. Muchas gracias. Esto es todo por Joey Randy, los veo. ¿Qué le decimos? ¿Otra? ¿Qué no? ¿Qué no? ¡No! ¡Qué no! Oye, pero tú no quieres cantar, ¿no? ¿No quieres cantar? ¿Cómo que qué no? Claro que sí. ¿Pero cómo que qué no? Pero imagínate que nos apaguen el sonido. Que lo apaguen, aquí hasta que nos apaguen el sonido nos quedamos. Oigan, esta gente quiere ver a Joey Randy. Y yo no me puedo ir de aquí sin cantar una canción que dice Dando, dándole ¡Oye, Chino! Yo me la pasaría Si me digo el día Tropi más tropical, tropical, tropical. ¡Dile! Dice que soy más atrevido Y solo le rompo un beso ¡Bú! ¡Allá atrás, 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 atrás! ¡Atrás! ¡Dile! ¡Oye, Chino! ¡Atrás! ¡Dando, dándole No me la pasaría La noche Me la pasaría Dando, 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 dando ¿Cómo te gusta más? ¿Cómo tú quieres? Dando, dándole No me la pasaría La noche Dando, 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 dando ¡Dile! ¡Dile! Yo quiero bailar Yo quiero gozar Pasarlas bien Te quiero besar Y envuelto Que me quedan conmigo Seguí todo Yo soy que más suelto No te me pierdas No te quiche a pierna No te quiche a pierna O alinearla Pa' pelearla No sabes más Que yo me pasaría Si, así, 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 así Todo todo el día Yo, yo quiero y quiero Oh, oh, oh De ti un beso Oh, oh, oh Yo quiero, quiero Llorar tu cuerpo Oh, oh, oh Yo quiero y quiero Oh, oh, oh De ti un beso Oh, oh, oh Yo quiero y quiero Arriba, 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 arriba Dando, dando, le Yo me la pasaría la noche Todos, dando, dando, le Tú me lo usaba como tu piel Ando, dando, le Yo me la pasaría la noche Todos, dando, le Y mami, dime a qué No le gusta el reto Baby, dime a qué No le gusta el beso Y mami, dime a qué No le gusta un beso Y baby, dime a qué Pinotea ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Si vengo allá, me la voy a llevar Voy a besarte y todo el día te voy a hacer Haré lo que tú quieras y a tú a ver Yo no le voy a dar, no le voy a dar Dándole, yo me la pasaría a la noche Dándole, dándole, dándole Dándole, yo me la pasaría a la noche Dándole, dándole, dándole No le guste un beso Baby, dime a quién No le encanta eso Y mami, dime a quién No le guste un beso Y baby, dime a quién ¿A quién no le encanta eso, mami? ¡Viva! El DJ no nos deja respirar Tira un walli, tira un walli ¡Arriba! ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? ¡Vamos a dejar el pasado! ¡Que lo escuche la viña! Nada a mí la vida no se ve Si te vas ¡Sube! ¿Qué tengo que hacer? Si tú estás en mí Y cada minuto te pasa ¿Qué pasa? Y se convierte en la grima Ajá Y cómo detener el tiempo Para que la herida Si todavía estás herida Dime por favor ¡Viva! 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 ¿Qué pasa? ¡Viva! 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 que nos pasamos las mujeres arriba, 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 arriba rompe la disco arriba, arriba, arriba y rompe la disco ok, we ready anyways, conmigo es very nice como un black label con ice no voy a decirlo twice chica, boom yo body, boom baby, la princesa yo no sé lo completo, yo voy a regalar la fecha yo quiero que no se moleste de tanto cualquiera, no hace de que usted se le duende de la casa, de que puede ocultarse y vamos a romperla porque nos ha trarí de control, latí, papi no pima de pari, no la mía chavarí pero voy a prenderme ese marí como si Dios no te hace pari y vos, oh, oh, oh rompe la discoteca más y vos, oh, oh, oh aquí nadie dirá oh, 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 oh rompe la discoteca más oh, 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 oh aquí nadie dirá no es pa' ti no si entrelazamos lo tuyo bailando todo fue que nos pasamos en la raya sin el suerte aquí nadie dirá nada muchas gracias Andofagasta muchas gracias buenas noches muchas gracias por recibirnos en esta hermosa tierra Chile como un vagabundo sin rumbo así que no hay nada que me pare como dice hay una gatita que me pare 1, 2, 3 la luna es tarde la disco bien la es donde cantando, que canto decir es seguro que pueden encontrar lo que más no buscamos el padre tú me suena como ustedes ustedes hoy que una gatita me llevan a ti hoy salgo pa' la calle más fino y alegante yeah, yeah fino y alegante sus sueños de la carretera en el volante yeah, yeah D Black King Little salgo con mi comba sin tuitos llegamos a la disco y me quedo un disco y mi futuro la gente que está en soltera ya no me quitan la suerte te convierten en tus amigas a la mujer ni creer que ya le descan ni chicas sigo más fuerte más fuerte que no la suerte 1, 2 rap dos aragón suplá lo seguimos aquí y al tanto en el festival triando pa' gastar las mujeres salgo pa' la calle más fino y alegante yeah, yeah soy yo de la carretera en el volante la luna que venía a disco suena de sol dime que andamos reñando dime que siguen seguro que voy a encontrar lo que ando buscando que el bajo de tu lumbas suena como hey usted y coquetas suena y solteras anda esa bandolera por ahí te fallo en París buscando un camino dime que rompe me en la paga llenar de ese trajecito suave mi respeto caigo 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 muchas gracias dime 동 outfit 1,2,3 la luna está llena y la disco llena de soltera dime lo que ando buscando Esto es todo, esto es todo por Jowell y Randy, gracias. Muchas gracias Antofagasta. Muchísimas gracias por recibirnos, buenas noches Antofagasta, que Dios los bendiga, Jowell y Randy. El aplauso enorme para Jowell y Randy. Yo quiero vivir eso. Venga, 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 venga. Más fuerte el aplauso de Antofagasta. Lindo. Venga, 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 venga. Oiga, son trending topic a esta hora de la noche, lo más comentado en las redes sociales, en Twitter, en todos lados. Chile los quiere, Antofagasta los quiere. Casi 70 mil personas bailando hoy día al ritmo de Jowell y Randy. Si tú quieres elegir los artistas más populares, ya sabes, al 4-2, 4-2, vota por ellos. Te puedes ganar un millón de pesos mañana votando por tu artista favorito. Jowell y Randy se merecen el premio que distingue a esta ciudad. Invitamos a la alcaldesa Karen Roja, por favor, a entregar la portada. Esto en la casa dice... La alcaldesa Perrea. Muchas gracias. Y gracias por escuchar a la juventud. ¡Ey! 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 ¡Dame, Lela! ¡Dame, Lela! Esto es... ¿Una más? Esto pesa, esto pesa. Espera un momento, para, Sassy. Esto dice... Para, 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 para. Festival de la canción... Ilustre Municipalidad de Antofagasta. Ilustre Municipalidad de Antofagasta. ¡Papi! Febrero, Chile, del 2013. Los favoritos de la juventud. ¡Woo! Y no es broma. ¿Queremos una más? Seguimos con Jowell y Randy. ¡Woo! Oigan, un aplauso para la alcaldesa, que es muy joven. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí! Eso es así, mi gente. Oye, nosotros los jóvenes somos los que controlamos. No hay más nada. Que lo que ustedes pidan, ella se los va a regalar. Solamente... Oye, oiga, de verdad que nos tomamos por sorpresa, ya. Estábamos viendo que nos estaban haciendo señales allá atrás y nosotros pensamos que es que nos tenemos que ir ya, pues. Yo sé que hay más artistas que también van a estar esta noche. Yo... De verdad, Chile, queremos darle las gracias, de verdad, enormemente, por nosotros, para llegar a este lugar, nos tardamos 14 horas en un avión. Imagínense usted. Y que nos reciban con este calor que nos están recibiendo. Que nos hagan sentir así. Muchísimas gracias, Chile, de verdad. Nos hacen sentir como si estuviéramos en nuestra casa, de todo corazón. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos los que están aquí. Que Dios los bendiga. Ahora yo quiero decir una cosa. Nos dieron oportunidad de que cantáramos otra. Yo voy a cantar otra con Randy. Sí, sí, sí. Pero primeramente queremos saber algo. Aquí en Antofagasta, los que quieren mucho a Jowell y Randy, la mano arriba. La mano arriba. La mano arriba, 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 arriba. Ok, deja la mano arriba, 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 arriba. Los que quieren a Jowell y Randy, arriba, 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 arriba. Sí. Sí, sí, sí. Sube, sube. Sube, sube. Sube, sube. Y cuando suéte el mundo del T, 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 T. Tú va a venir aquí. Y el alma, tiento se mata y se te vea. Que te, mi conozco y te acaso. Y cuando suéte el mundo del T, T, T. Tú va a venir aquí. Y el alma, tiento se mata y se te vea. Bloqueaste mi combo de licor Con lo más suelto y ahora Bloqueaste mi combo de licor Recojamos en tu piastotita Que tú quieres que te diga No sientas Calma, que está de espalda y se debe no Bloqueaste mi combi cuando siente el boom De este perreo intenso tumba en el DJ Calma, que está de espalda y se debe no Bloqueaste mi combo de licor Y a todas yo me la lleve Más vino al fin, dueño de todo Basta para la ligura con los más nuevos Suelta, suelta Me dice que usted Pero en tu cara se ve lo que anda buscando Después de par de palos Un caco Arriba Deja la cara La mano arriba, mano arriba, mano arriba No la anda, mano arriba Ay y cuando siente el boom De este perreo intenso Tumba, melguide, calma Y que está cerca Y cuando siente el boom ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!